Agradecemos las palabras del señor Conde e inmediatamente invitamos a este pódium al licenciado Antonio Peña Mirabal, Ministro de Educación de la República Dominicana, para que nos comparta unas palabras de apertura. Lo recibimos con otro fuerte aplauso. Muy buenas noches, la excelentísima doctora Margarita Cedeño, Vicepresidenta Constitucional de la República Dominicana. Señor Samuel Conde, Presidente de EDUCA. Señor Juan Ariel Jiménez, Ministro de Economía, Planificación, y Desarrollo, y en ellos, a los demás integrantes de la Mesa de Honor. Invitados especiales, representantes de la sociedad civil, representantes de instituciones aliadas al tema educativo, directores de centros que están presentes y que van a ser parte de este Congreso, maestros, amigos de la prensa, señoras y señores. Muy buenas noches a todos y todas. Antes de iniciar mis palabras, quiero decirle a EDUCA, que en el Ministerio de Educación estamos abiertos a recibir el modelo que están diseñando y que van a exponer en el transcurso del Congreso este fin de semana. O sea que allá les esperamos y estamos dispuestos a contribuir en todo lo que sea necesario, a ver el modelo, a hacer todo lo que sea necesario para que pueda arrojar los frutos que ustedes han soñado. El tema de la calidad nos convoca y nos desafía. Es una apelación patriótica crucial, por cuanto la buena educación es un denominador común del progreso y el desarrollo de cualquier país, sin la cual no son posibles el bienestar, el progreso de la población, el desarrollo sostenible y su expansión. Siendo así, se espera que los diversos sectores de la vida nacional asumamos como prioridad la promoción de la educación de calidad y sea tenida como responsabilidad ineludible, no sólo para el Ministerio de Educación, sino también y sobre todo para las familias, el sindicato de los maestros, las iglesias, el empresariado, los medios de comunicación, todas las demás fuerzas vivas y en general para todos los implicados directos o indirectamente en la misma. En tal sentido, es oportuno llamar la atención sobre la necesidad de unificar criterios en torno a la calidad como eje articulador de las voluntades y los esfuerzos que realizamos, tal como ha ocurrido con EDUCA, desde su fundación y a lo largo de sus 30 años de vida institucional, muestra de lo cual es actualmente su congreso Aprendo, como también lo son el congreso de la IDEICE, las jornadas científicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los trabajos de la IDEC y del Foro Socioeducativo, entre otras iniciativas. La ocasión es propicia para llamar la atención sobre la necesidad y la urgencia de mantener como cuestión prioritaria y de primer orden el tema de la educación. Es hora ya de que cada uno de los actores involucrados en el quehacer educativo acometamos con la debida determinación el cumplimiento de las tareas que nos corresponden como forma de lograr que los resultados de la escuela dominicana se correspondan con los esfuerzos invertidos y satisfagan cabalmente los requerimientos individuales y sociales de que somos acreedores. Hoy más que nunca, el producto de la escuela debe corresponderse con el desvelo, con los cuantiosos recursos invertidos tanto por el Estado como por las familias, así como con el conjunto de esfuerzos que se vienen realizando particularmente desde el principio de los años 90. Se requiere que cada iniciativa, cada acción educativa destinada a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, ubicados aún en el paraje más recóndito e inhóspito del territorio nacional, formen parte de la cuota de responsabilidad y compromiso irrenunciable que en nombre de la patria a todos nos obligan. Necesitamos respuestas y soluciones que satisfagan las aspiraciones, los requerimientos y las necesidades de los destinatarios de los servicios educativos y por ende de la Nación en su conjunto. Apostamos a que las diversas ofertas educativas sean profundamente pertinentes y relevantes, que tanto la gestión pedagógica como la gestión institucional sean desarrolladas de principio a fin en correspondencia con los fines y propósitos definidos, consensuados y expresados en el currículum y en los pactos sociales que conjuntamente hemos suscrito. Al asumir la calidad como marca distintiva y razón suficiente de la educación, hemos comprometido todo lo que somos y todo lo que podemos. De ahí la apuesta que hacemos por la eficiencia que habrá de ser certificada, no sólo porque los resultados se correspondan con los parámetros que internamente ha definido y establecido el sistema educativo, sino también por los niveles de satisfacción del propio alumno, de su familia, del mundo laboral, del sistema de educación superior, de la sociedad dominicana presente y futura, como de la sociedad en sentido general. El sistema educativo tiene que despejar toda duda sobre su eficiencia, procurando que sus resultados sean una especie de rendición de cuentas en el ámbito de lo intangible, como forma de responder a la apuesta que el Estado y la sociedad en general han hecho frente al presente, el futuro, en fin, como país frente a la historia. Desde el Ministerio de Educación promovemos una educación de calidad que es equitativa e inclusiva, no simplemente porque esté disponible para acceder a ella, sino también por la capacidad del sistema para acompañar, mantener en el trayecto y garantizar una culminación exitosa, satisfactoria en todo el sentido de la palabra. Por supuesto, no puedo pensar que todos tengamos el mismo y único criterio en torno al concepto de calidad. Tan temprano como en 1991, ya estaba claro que no había una única definición respecto a la calidad, sino que había significados diferentes según observadores y grupos de interés. Es claro que la calidad es un concepto complejo y multidimensional, de ahí que no haya necesidad de forzar la unanimidad de criterios, aunque sí son necesarios unos mínimos que faciliten nuestro viaje en este tan inmenso como proceloso mar de la educación. La calidad que nos compromete es aquella que está siendo promovida por las escuelas que se dedican a formar buenos estudiantes, pero que paralelamente asumen el compromiso y se empeñan en producir buenas personas. Personas autónomas que son capaces de participar en la sociedad y llevar vidas satisfactorias. Personas que pueden desarrollarse más allá de las habilidades y los conocimientos académicos construidos y asumidos en las aulas de clases, las cuales incluyen el conjunto de aprendizajes relacionados con el desarrollo personal, afectivo, social, ético y moral. Como ministro de Educación, promuevo el desarrollo de aprendizajes que preparen los niños y los jóvenes no sólo para el mundo laboral, sino también para que sean protagonistas sociales y contribuyan a crear sociedades más prósperas. Por lo que se impone la promoción y el desarrollo de centros educativos propiciadores de un clima escolar y relacional que facilite los aprendizajes de los alumnos en los que el tiempo de la escuela es bien empleado, donde son valoradas e implicadas, apropiada y productivamente las distintas familias, escuelas orientadas al logro de los alumnos, manejadoras, manejadoras cabales de los diversos conflictos que se presentan en el día a día. En fin, centros educativos en los que el trabajo en equipo y la solución colaborativa de los problemas sean prácticas propias de su hacer cotidiano. Propugno por escuelas en las que el liderazgo institucional y pedagógico apuesten a la garantía de los derechos de cada quien, que pongan énfasis en las responsabilidades, en el cumplimiento de los deberes y las obligaciones, en las que el desarrollo profesional del personal docente sea sistemático, prioritario y permanente, que la evaluación y la rendición de cuentas formen parte de la cultura y sean vistas con naturalidad, sin extrañeza, que no haya aislamiento y mucho menos prepotencia, que exista colaboración abierta al interior de cada escuela, así como entre las diferentes escuelas. La gestión que lidero al frente del Miner está comprometida con el desarrollo de un sistema de reclutamiento nacional que permita la captación de los mejores candidatos para ser incorporados a la docencia, que impulse un programa robusto de educación continua para los profesores, promotor de su desarrollo profesional. Apoyamos los maestros a partir de lo que son y de lo que saben para que puedan cumplir cabalmente con sus tareas docentes. Requerimos de docentes bien formados y que trabajen continuamente en su propio desarrollo profesional. Valoramos los directivos comprometidos con el apoyo cotidiano de los docentes bajo su orientación, aquellos que promueven la inclusión y la colaboración de las familias. Hemos de contar con una educación cuya calidad sea medida porque permite que todos aprendan lo que necesitan aprender en el momento oportuno de sus vidas y también en el momento más oportuno para su sociedad. Una educación que contribuya con la construcción de un sentido profundo de bienestar, la cual crea condiciones para que sus alumnos accedan al bienestar mientras están en la escuela y cuando salen de ella. Para ello requerimos de profesores que sean apreciados y estimulados por la sociedad, que sean inducidos a estimularse a sí mismo y sean capaces de aprender y superar sus propios errores. En resumen, propongo que unifiquemos nuestros criterios de calidad y que al hacerlo podamos trabajar tanto por una educación realmente marcada por la calidad a tal punto que la misma se constituya en la marca distintiva de la educación dominicana. Que como colectivo abracemos un proyecto educativo común que nos permita contar con profesores cuya metodología de enseñanza esté fundamentada en el trabajo colaborativo, que posean un profundo conocimiento de lo que enseñan y que a la vez estén involucrados en programas de educación continua y desarrollo profesional tal como lo requiere y lo merece nuestro país. Muchas gracias. Aplausos